... Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Paradiso, Mike Paradiso, para darnos con su talento la mirada al respecto de uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy. El día de hoy tiene como consecuencia lo que se está hablando durante estos días, que está relacionado con un caso de denuncia de abuso sexual que hizo una actriz, Telma Fardín. Y con un acusado específico, concreto, Juan D'Artés, el actor Juan D'Artés. Esto ha provocado conmoción y ha provocado comentarios, análisis y mucha expectativa por parte del público. El asunto es el siguiente. Ustedes conocen el caso de Telma Fardín, así que no me voy a playar sobre ese particular. Sí, a propósito de ese caso, quiero decir un par de cosas con relación a aquellos que dicen por qué ahora. Lo que Telma cuenta ocurrió hace 10 años, cuando tenía 16, era menor de edad. Ahora, obviamente, ya es una actriz de 26 años. Muchos se preguntan, algunos se preguntan, incluso periodistas, ¿por qué ahora? Bueno, yo tengo una respuesta muy concreta y sencilla para eso. Vayan a preguntarle por qué ahora a los cientos de miles de abusados por curas pedófilos. Vayan a preguntarle a ellos por qué ahora. ¿Por qué tantos años después? Vayan a preguntarle a ellos. Y van a entender por qué ahora. Pero, a propósito de este caso, nosotros vamos a hacer una... No vamos a referir al tema de los abusos en ambientes donde esta clase de agresión durante toda la vida se vio como algo natural. Donde, generalmente, la mujer se sometía al más poderoso, se sometía porque, ¿cómo vas a decir que no? Acá todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de un caso específico. Pero para presentar ese caso específico, primero, ¡impacto! Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Yo estoy muerto. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Y ella se me insinuó. ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, ¿pero qué te pasa? Comenzó a besarme el cuello. Y yo le dije que no. Mire, hay... Cuando se trata de acoso, hay guiones sociales. El acosador aprende guiones sociales. ¿Cuáles son esos guiones sociales? Que quien lo denuncia, que la víctima es provocadora. Que la víctima es histérica, que la víctima es vengativa, que la víctima engaña. Estas cosas son más viejas que la escarapela. Son viejísimas. Siempre el acosador se defendió de esa manera. ¿Qué hizo Juan D'Artés? Eso. Una nena de 16 años vino y me provocó. Una nena de 16 años vino y me provocó. Un tipo de 45 años. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? No vino y me volvía a la puerta del camarín. ¿Eh? ¿Cómo es? Es decir, de entrada es inverosímil. De entrada es inverosímil. Pero responde al guión social del acoso. Del acoso. Que es ese. Decir que la víctima está... ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se dice que la que denuncia que la víctima es provocadora, es vengativa, es un histérico? ¿Por qué se hace eso? Para distorsionar o para falsear. Usted me va a decir la realidad. Yo le voy a corregir en ese sentido. Para distorsionar o falsear lo que vivió la víctima. La víctima siempre se creyó culpable. Hasta que en algún momento se deja de sentir culpable. Pero siempre está presionada. ¿Qué hace el acosador cuando dice, me provocaste? Lo que está haciendo es distorsionar lo que la víctima vivió. ¿Y qué vivió la víctima? Un abuso. Vivió un ultraje. Ese ultraje, que tiene que ver con lo físico y con lo psicológico, deja huellas. Que le digan a los pibes y a las chicas y a los nenes abusados por los curas. Es lo que les costó, y lo que les cuesta a muchos, que todavía no lo han dicho, salir de ese pozo. De ese pozo donde los meten los pedófilos. Donde los meten los abusadores. Donde los meten los acosadores. El acosador o en el acoso se hace eso. Se hace eso. Falsea la vivencia de la víctima. ¿Para qué? Primero para despegarse, obviamente, eso no deja de ser una estrategia. Pero desde mi punto de vista también es una confesión. No una confesión legal, no estoy hablando de eso. Pero quien frente a una circunstancia como esta, dice, una piepa de 16 años, vino, me tocó la puerta y me dijo, quiero estar con vos. Ya es inverosímil. Ya de entrada es inverosímil. Y además es una confesión de que primero, estuvieron juntos en un mismo lugar. Segundo, estuvieron solos. Tercero, lo que dice la chica es cierto. Y también esto es una forma, porque se vivió así durante años, esta forma de decirle a la denunciante que es una provocadora, que es... También es una forma de que todos nosotros nos desentendamos del tema. Y, viste, como en ese ambiente, viste, en ese ambiente, esas cosas que pasan ahí, también nos desentendemos nosotros. Bueno, no deja de ser esto un panorama acerca, o alguna reflexión que quería dar acerca de este caso concreto. Y una respuesta a aquellos que dicen, yo soy periodista y pregunto. Mire, si usted es periodista, primero, infórmese y edúquese. Porque no hay preguntas, es decir, no todas las preguntas son válidas. Decirle a alguien por qué ahora, significa que usted no aprendió nunca nada. Ni se informó sobre el tema, ni estudió sobre el tema. Que un periodista diga, ¿por qué ahora? Déjeselo a la gente, en las redes sociales, que es otra cosa eso. Pero un periodista formado, que haga esa pregunta, que lo parió, no aprendió nunca nada. Nunca agarró un libro, nunca tuvo una vivencia, compartió con alguien que sufrió. Nunca se ocupó del tema. Se ocupa del tema porque da tan boca de todos. Pero bueno, yo le dije que íbamos a hablar de un caso concreto y un caso específico. Y con la protagonista, sí, con la protagonista. Para eso, lo que voy a pedir ahora es una barrida. ¡Vamos! Albertina Pieterbach se dedicaba al cine, era asistente de vestuario, hace muchos años. Hace muchos años. Tenía, estamos hablando de los años 90 aproximadamente. Ella era una chica de 28 años aproximadamente también. Se dedicaba a eso, asistente de vestuario, hasta que sufrió una experiencia que tiene que ver con lo que venimos hablando. Una experiencia de acoso, una experiencia de abuso. Ella realizaba ese trabajo, en realidad, para pagarse estudios que tenían que ver con otro tipo de actividad. Tenían que ver, qué sé yo, con estudiar en la facultad, bueno, en fin. Pero, mientras tanto, se dedicaba a eso. Y sufrió, como les decía, esta experiencia de abuso, que contó, muchos años después. Porque cuesta. Pero no lo voy a decir ya, no lo voy a decir yo ya. Sino que vamos a ir directamente a hablar con ella, que ha tenido la gentileza de tener esta comunicación con nosotros. Albertina, usted me escucha, la saludo desde Buenos Aires, desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti. ¿Cómo le va? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Albertina, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Yo estoy en París. Bien. Está trabajando allí hace mucho tiempo ya. Sí, sí, sí. Cinco años, por lo menos. Bien. Pero, se conoció, usted contó, una experiencia que viene a cuento de una situación que yo marcaba al principio. Usted me va a decir, ambientes, lugares, situaciones, en las cuales hay relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, hay personas que se abusan de otros. En este caso, en el aspecto sexual, en el aspecto íntimo. Un abuso de ese sentido. ¿Me puede contar, hace tantos años, qué le pasó a usted? Sí, voy a tratar de sentir bien al punto. Yo trabajaba como asistente de vestuario en una película que era una coproducción. Estábamos filmando todo el equipo en un pueblo, en el interior de la Argentina. Y vivíamos todos juntos, el equipo técnico y los actores, en un pequeño hotel, que era un hotelito de esos de pueblo, desvencijado. O sea, nada, era un hotel de esos de paredes de cartón, como quien diríamos. Y yo compartía la habitación con una de mis compañeras de trabajo. Y una noche, mientras estábamos durmiendo, serían eso de las tres, tres y media de la mañana, estábamos las dos durmiendo y entraban en nuestro cuarto dos hombres. Y uno de ellos me arrancó a mí de la cama y me llevó al cuarto contiguo. Él tenía la llave, se abrió la puerta del cuarto ese, que era un depósito de producción. Cerró la puerta con llave y me tiró arriba de la cama y se tiró arriba mío. Y empezó todo un forcejeo en el cual él quería violarme, básicamente. Quería forzarme a tener una relación sexual con él. Ahí él estaba borracho porque olía mal, qué sé yo. Se ve que estaba como pasado. Y claro, imagínate, me quería sacar el pijama, me quería tapar la boca, me agarraba los brazos. Y yo me defendía y yo grita. O sea, fue, era como imposible. Y en un momento empezamos a hacer como mucho ruido. Yo decía, déjame, déjame. Y él decía, dale, dale, qué sé yo, qué te hace. Me insultaba. Y claro, en un momento empezó a ladrar un perro. Entonces, claro, él se quedó como que se empezó a dar cuenta que estábamos haciendo mucho ruido. Claro. Si eso no hubiese sido así, yo no sé qué hubiera pasado. Pero él, en ese momento, como que me soltó con mucha bronca, me insultó, me dijo todo lo que te puedas imaginar, abrió la puerta y se fue. ¿Era una persona grande? ¿Era una persona mayor? No, él, bueno, yo tenía, como vos dijiste, tenía unos 28 años, él tenía en ese momento menos de 40. Lo que pasa que cuando él me mira, yo lo veo, yo sé que es uno de los jefes de la película, ¿entendés? Uno de los tipos que tenía un cargo de los más altos en la película. Lo que yo dije en la nota es lo que digo ahora, la diferencia era la ecuación de poder, no tanto la edad. Decime, Albertina, hay un tema. ¿No vas a decir quién es? No, no, no puedo decir quién es. Muy bien. Pero tenía un cargo importante, me decías, en esta coproducción. ¿Un cargo importante detrás de la cámara o delante de la cámara? Mira, no puedo, la verdad es que identificarlo a él me pondría a mí en muchísimos problemas. Y nunca fue mi intención que fuera él identificado concretamente porque no puedo hacer eso. Y eso me pondría a mí en una situación de mucha desventaja. Y por eso escribí la nota, porque considero que es importante entender que más allá de que uno puede usar la voz, y en el caso de Telma, que tuvo la suerte de tener todo ese conjunto de actrices que la acompañaron, y en el caso mío, que tuve la enorme suerte de que Clarín me ofreciera dos páginas de un día sábado, nosotros tenemos esa posibilidad de hablar en nombre de un montón de mujeres que no pueden hablar. Y en el caso de cine, yo sé lo que mis compañeras han pasado y pasan hoy en día. Porque cuando yo después de ese tipo, lo que yo cuento en la nota es cuando yo a la mañana siguiente me levanto, va, me levanto, ni dormí, voy a la filmación, voy al rodaje, él me ve, me hace un gesto de vení, y yo dije, bueno, se va a disculpar, ¿entendés? Dije, esto no va a seguir así. Me va a decir, bueno, disculpá, me mirá, me pasé. No, cuando él me ve y me dice, si vos no te callás, yo te arruino la vida. O sea, a ver que te quede claro, flaca, vos no hablás. Esa fue la... No, decía, un reverendo malcriado, ¿no? Por no decir otra cosa. No, no, hay un tema ahí interesante, que a propósito de este episodio que vos estás contando ocurrido al día siguiente, vos en ese momento, cuando ocurrió días después, hubo horas después, no sé, vos me dirás, ¿se lo contaste a alguien de tus compañeras? Porque vos no eras la única mujer que trabajaba en vestuario, había otras personas, otras chicas, incluso con otras actividades que tienen que ver con la producción cinematográfica. ¿Vos se lo contaste a alguien? Sí, yo se lo conté a más de una compañera y a un compañero, cosa que no cuento en el diario tampoco, porque, bueno, no había tanto espacio. Sí. Lo conté después de unos días, porque él siguió acosándome. Ah, continuó. El abuso, el abuso en general, es un abuso psicológico, es un abuso físico y es un abuso económico. Hay abuso de los tres tipos en cine, y lo había en aquel momento, y por lo que he hablado con compañeras, lo sigo abriendo. Y cuando yo le comenté a mis compañeras, les dije, mirá, me pasó esto, hablé con una que era una señora del cine, o sea, alguien que tenía muchos años de experiencia, y ella me dijo, pero vos estás loca, vos qué te pasa, no te das cuenta, vos lo rechazaste, más vale que está enojado con vos, más vale que te va a hacer la vida imposible. ¿Qué lo defendió? No sé si lo defendía, él me decía, pero vos quién te crees que sos, para creerte que vos podés decir que no, es el jefe, vos tenés que hacer lo que él dice, ¿entendés? O sea, a ver, flaca, no la entendés, vos, ¿qué más vale que tenés que, más vale que está enojado con vos? Porque yo le decía, mirá, no para de hacerme la vida miserable. Aparte el tipo después me manoseó, o sea, hubo un montón de situaciones súper desagradables. Y después me siguió difamando, no quedó ahí en ese, eso después siguió. Pero mis compañeras era, más vale que tenés que acostar con él, o sea, tenés que hacer lo que él quiere. Y esto era que... Como Harvey Weinstein, me hace acordar al productor de cine estadounidense, ¿no? Exactamente. Evidentemente, estamos viendo también una foto, mientras estamos hablando, y estás en el aire, estamos viendo una foto tuya de hace unos años, de aquel entonces. Entonces, quiero decir, me hace acordar a lo ocurrido en Estados Unidos con el señor Todopoderoso, que no tenía ningún límite con nada, y todo le rendía en pleitesía, y guay de andar a decirle que no, porque no laburás nunca más, porque justamente te arruina la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos si te quedás en el cine. Sí, tienen tu carrera como rehén. Tu carrera y tu reputación es la rehén de ellos. Ellos saben que ellos tienen eso como rehén, y a cambio de eso es abuso sexual, abuso psicológico, abuso acoso, abuso económico, es lo que quieras. Es un abuso, es como vos hablabas al principio, es un guión, y además lo actúan todos. Lo actúan todos, claro. Es un guión social, de hecho es un guión social, asumido por el varón, de acuerdo con las circunstancias y el ambiente donde le toque ejercer, y la posición que ocupe, pero esto es más viejo que la escarapela, lamentablemente. Y lo que vos me decís acerca de la reacción de alguna compañera, o alguna otra mujer que estaba en esa película, en ese film, no me extraña porque era tan natural todo, tan natural todo, que después viene la estupidez de preguntar, ¿y por qué lo dijo recién después de tantos años? Pero es como no entender la vida. Además, aquí hay varias cosas diferentes, y a mí me parece importante, y yo por eso escribí la nota, déjame simplemente marcar esto. Por favor. El diablo está en los detalles. Una cosa es, la voz, la denuncia, sirve para cambiar la mentalidad, y yo lo que digo es, qué suerte que la mentalidad cambió, porque gracias a eso yo hoy estoy hablando con vos. Pero, cuando vas al detalle, y ahí está el diablo, ahí las herramientas te abandonan. ¿Por qué? El acoso no es delito, el abuso sexual es delito, pero anda a probarlo. Las prescripciones están en relación al tiempo de la pena. Vos conocés cómo es el artículo 62 del Código Penal. Sí, perfectamente. Sobre todo, refiriendo todo esto que estás diciendo, al ejemplo que yo di al inicio sobre los chicos abusados por curas pedófilos. Se da exactamente todo lo que vos estás diciendo, y también se da en las mujeres, obviamente, ¿no? Claro. Gracias al cambio de lo que se llamó la ley Piazza, ahora el delito contra menores cambió los términos de prescripción. Pero para las que éramos adultas, no. Eso sigue siendo como era. Y también otra cosa muy importante que tiene que ver con la parte de denuncia civil, no solo penal, civil también. Y vos hablabas de Weinstein. Weinstein, una de las cosas que pierde es plata si le pruebas. Hay unas penas, hay en Estados Unidos, o sea, económicamente es fuertísimo el castigo también. Y eso también actúa a favor de la víctima, porque le quita, le da, ¿cómo te puedo decir? Sabe el que tiene poder, que lo puede perder. Claro. Hay más. Entonces, cuando la gente confunde lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en la Argentina, yo lo que digo es, hay que leer la letra chica, y en la letra chica es donde está el problema. Es verdad, es verdad. Además, yo te agregaría dentro de, si entramos en ese terreno, dentro de un contexto ya legal, judicial, que no es muy favorable a receptar estas nuevas miradas sobre el problema que estamos tratando. Todo lo contrario. Tienen una mirada bastante arcaica, bastante perimida, patriarcal. Bueno, palabras que vamos repitiendo permanentemente, porque realmente es así. Realmente es así. Así como el tema de la violación, también se puede decir el tema de los robos y los hurtos u otros delitos, siempre están presos los pobres. Ahora, otra cosa no encontramos. Sí, por favor, discúlpame. No, mirá cómo son las cosas también, y lo importante de recuperar lo que hizo Telma y lo que hicieron las actrices el otro día, y de la suerte que tuve yo de poder hablar, de que Clarín me dio espacio para contar esta historia. En mi caso, ya somos cuatro las que sabemos que nos abusó la misma persona. Ya somos cuatro. No estoy sola, ¿eh? Ya hay cuatro personas que nos hemos identificado y que sabemos que este señor... Sí, 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 sí. ...cometió abuso contra las cuatro. En la medida que te vas juntando con otras, empezás a poder... ¿Cómo te puedo decir? Empezás a pensar estrategias. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué se podría hacer? Tengo que hacerte una pregunta que como periodista me parece obligada. Ya no te voy a preguntar que me digas quién es, nada por el estilo. Lo que te voy a preguntar, ni si está detrás de cámara o delante de cámara, lo que te voy a preguntar es si sigue en vigencia. ¿Sigue activo? Sí, sí, sigue activo. Sigue activo. Albertina, yo te agradezco muchísimo la deferencia que has tenido en tener esta comunicación con nosotros. Repetir, reiterar esta historia que vos la llevas contigo, la llevas encima desde hace tanto tiempo. Las historias lamentablemente provocan heridas que se van cerrando, pero no dejan de provocar heridas. Es cierto. Nada, yo te agradezco que hayas tenido esta gentileza de tener estas palabras, de referirte a este tema en público, en la televisión argentina. La verdad que muchas gracias. No, deje. No te puedo decir nada porque me parece que lo que vos querías en la vida se te está cumpliendo, tenés un trabajo que te gusta, que lo estás haciendo muy bien. Y bueno, aquello, me quedo, te voy a despedir con esto, me quedo con lo que vos acabas de decir. Ya somos cuatro, y la pucha, ya somos cuatro. Si no fuese porque uno habla, si no fuese porque hay mecanismos sociales actuales, no antes, actuales, que hacen que estas cosas aparezcan a flote, no sabríamos que estamos rodeados a veces de gente tan de mierda. Te agradezco mucho, te agradezco realmente mucho. De nada, gracias a vos. Bueno, señores, ya está comentado el tema y tratado el tema en Cámara del Crimen con este aporte que hemos querido presentarle a ustedes acerca de una persona que sufrió todas las etapas. Desde el principio, pasando por el abuso, o el intento de abuso, pasando por la humillación, pasando por el silencio, y pasando por esta nueva, nuevo podemos decir, con esta novedosa, vamos a decirlo así, con esta novedosa posibilidad de, bueno, no callarse la boca, de no callarse la boca y de saber dónde estamos viviendo, y lo que hace a veces el poder, el abuso de poder, las marcas que dejan la gente. Bueno, cambiamos de tema, vamos a cambiar absolutamente de tema, dejamos este, me voy a correr un cachito, ¿por qué? Porque vamos a hablar, vamos a referirnos a un tema que tiene que ver con un mecánico que está desaparecido hace más de un mes. Un mecánico que está desaparecido hace más de un mes. Quien tiene toda la información es Nacho. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? El otro día, ¿te acordás que conversamos que esto no iba a quedar así? Que iba a tener otros capítulos? Sí, me acuerdo. Los tuvo, los tuvo. Me parece que encendimos la alerta de varios, ¿eh? A ver, contame, contame. La causa arrancó como hurto agravado, siguió como homicidio simple, y ahora está como homicidio criminis causa. Es decir, alguna alerta desde este humilde lugar encendimos. Eso pasó en una semana. El fiscal de Morón, Federico Lupi, hizo un cambio de 180 grados en esta causa que le vamos a repasar. Antes del repaso, vamos a presentar el tema, como corresponde, con esta barrida. Dale. Ahí está, presentado el tema. Está perfecto. Todo tuyo. Mirá. El enigma. 36 días, Ricardo. 36 días que este hombre se ha desaparecido. No se sabe absolutamente nada. Pero vos recién, cuando comenzaste, hablaste de por lo menos tres delitos. Bueno, a ver, contame. Mirá, Ariel Allé era un mecánico que tenía su taller ahí en la zona del barrio Las Latas de General Rodríguez, en la ruta 24 y 5, y se dedicaba a su vez a la venta y compra de autos y de motos. Sí. Como les dijimos hace unos días, desaparece el 9 de noviembre, en circunstancias muy extrañas. Él va a ver a un cliente que tenía una pequeña deuda de mil pesos. Luego va a ver otro mecánico a devolverle unas herramientas. Siempre en su moto, una moto pistera de color roja que es clave en la causa, hasta que va a visitar a quien es hoy el único detenido en la causa. Damián Álvarez, de 28 años. Una persona que tiene antecedentes de robos, de drogas y de consumo de drogas, que aparece en un momento clave de la investigación, en la moto roja del desaparecido, y luego en una pequeña moto negra, y todo se desarrolla, este es el desaparecido, en una quinta que está en Francisco Álvarez, en la quintana de la Providencia al 1014. Ahí se habría desarrollado toda la historia. ¿Por qué digo toda la historia, Ricardo? ¿Cuál es la hipótesis? Porque la policía pierde el rastro del detenido entre las 5 de la tarde, y más o menos, estaba viendo en el expediente, entre las 3 y las 5 y media de la tarde, el día de la desaparición. No se sabe absolutamente nada. Lo que sí se sabe es que el único detenido, con un grupo de cómplices, salieron quizás de esta quinta, y se fueron hacia la casa del desaparecido, hasta con un remis, que le quedaron debiendo plata, y le sacaron todo lo que pudieron. Le sacaron una aspiradora, soldadora, televisor... ¿Le vaciaron la casa? Le vaciaron la casa. Y fueron tan poco prolijos, que se fueron muy cerca de ese lugar, al centro de Moreno, a la Abelina Victorica, y le vendieron todo por chirolas, por 2.500 pesos. Y la cosa no paró ahí. Fueron a una estación de servicio, compraron un bidón de nafta, volvieron a entrar a la casa, se robaron un maletín con toda la documentación de los autos y de las motos del desaparecido. Ah, bueno. Se fueron a la casa de una mujer, que está investigada a participar de una fiesta. Siguieron paseándose por la zona, viernes, sábado y domingo, días claves de la investigación, en la moto del desaparecido. Hasta que en un momento, bueno, la policía y la justicia lo detuvo. Y era hora, ¿no? Sí. Y además, cuando entraron a la casa de este joven, de Ariel, encontraron varias cosas sospechosas. Que ahí me parece interesante que nos detengamos. una pequeña nota con faltas de ortografía y con otra letra, que no es la de él. Sí. Donde dice, lo que no se valora, se va para siempre. Lo que no se valora, se va para siempre. Tratando de simular como que se estaba despidiendo. No se valora, se va para siempre. Y otra cosa extraña, Ricardo, montaron una escena dentro de la habitación del desaparecido, en una cama, como si él estuviera tapado como dormido. Qué raro. Cuando la familia entró, se dieron cuenta de que no era así. Qué raro. La cosa no para ahí. Van a la quinta esa que estábamos mostrando y hay varias cosas. La noche anterior, él estaba en un asado en esa quinta y la mamá lo llamó por teléfono. Sí. Y le dijo él, estoy con Damián, con el detenido y con otros amigos más. Con lo cual te da la pauta que puede haber varios involucrados. Al otro día, la madre del detenido miente y dice que los ve charlando bajo una planta. Y cuando entran a esta quinta, a ver qué te parece esto. Una pala de punta rota. Epa. Arnés. Ganchos para subir postes. Herramientas de taller. Un pico y palas en un arroyo. Sí. Manchas de sangre en toda la habitación. Pero todos adentro. Acá. En este lugar. Manchas en un sillón, manchas en el piso, manchas en el baño. Esta, disculpame una cosa. ¿Esta casa de quién es? Teletenido. Ah, teletenido. Está bien. Adentro del... Adentro. Ahora vos me decís, ¿las manchas se veían, Ricardo? No. Las habían lavado. Ah, las sacaron con luminol. Tuvieron que venir con luminol. Ah. Los peritos. Y... ¿Qué? Descubren eso. Así está la historia. Sí. Pero vos tenés una nota. Es de película. Vamos a escuchar lo que conversamos con Fatigma. Con la hermana de Ariel, que es una de las personas que está siguiendo como nosotros minuto a minuto este caso que puede terminar realmente en un escándalo. Miren. Desde el 9 de noviembre ya, Que desapareció Rodolfo. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí. Y la verdad que es terrible. Es algo... Un altibajo constante. Bueno, estar un poco tranquilos y... Y después igual la desesperación está siempre. La angustia está siempre. No paramos de buscar. Es la realidad. Siempre recorremos campos. Estuvimos por campos de Campana, campos en Francisco Álvarez. No paramos de recorrer. Se nos ocurren ideas de... No sé, de ir con la perra de mi hermano. No nos quedamos solos con lo de la policía. No paramos de buscar. Bueno, esto que decía que le compró las motos, los autos y que con esa plata tu hermano habría cobrado y se fue a Córdoba. ¿Qué creen ustedes de eso? No, que es mentira. Es mentira. Él se agarra de Córdoba, él dice Córdoba, porque nosotros teníamos planeado un viaje a fin de año para ir a pasar año nuevo en la casa de mi tío en Córdoba. Entonces, mi hermano le habrá comentado eso y por eso él dice que mi hermano se fue a Córdoba, pero es mentira. Esto de subirse un remis de golpe e irse es imposible para ustedes. No, es imposible. Mi hermano no usaba remis, no tenía agendado ningún número de remis tampoco. Siempre tuvo en qué moverse y cuando no tenía porque se la había roto o lo que sea, nos llamaba a alguno de nosotros o a alguno de sus amigos para que lo vayan a buscar. Más, haciendo un negocio de 480 mil pesos, hubiese llamado a alguno de sus amigos para que lo vayan a buscar. Nos iba a ir en un remis. ¿Y ahora hay testigos que dicen que él habría dicho algo sobre tu hermano antes de que ocurriera esto? Sí, hay dos testigos que dicen que él lo quería matar a mi hermano porque él le debía 100 mil pesos. Porque a Ariel le dijo, en textuales palabras son lo voy a matar a Ariel porque me debe 100 mil pesos. Cosa que también es mentira. Nosotros calculamos que él ya tendría pensado en su cabeza loca matarlo y se está queriendo justificar de algún modo porque primero él no tenía 100 mil pesos para prestarle a mi hermano y después ¿qué es lo que hizo mi hermano con los 100 mil pesos que le prestó? Mientras tanto ustedes quieren que haya prisión preventiva porque tienen miedo que se fube, supongo. Sí, sí, porque es uruguayo. ¿Ustedes creen que se puede fugar? Sí, sí, claramente. También lo que más nos gustaría es que se adelante el ADN, que no podemos esperar tanto tiempo. Es como dije un montón de veces ya, si fuese que está el cuerpo de mi hermano que mi hermano está muerto y tienen que cotejarse la sangre de Ariel, bueno, está bien, esperamos porque mi hermano no va a volver, pero Ariel está desaparecido, no sabemos si está muerto. A mí me parece muy loco que no lo puedan encontrar, que él lo haya hecho tan bien, no sé, no sé, me es raro. ¿Ustedes todavía tienen esperanzas de que aparezca? Sí, 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 es como te dije antes que somos una familia muy creyente, toda la familia de los amigos de Ariel y creemos en Dios, creemos en los milagros y ojalá Dios quiera que esté bien. me agarraron, justo tengo acá de nuestros amigos de Amurabi, el código penal, lo van a reformar ahora, ellos seguramente la editorial va a tener la última edición, pero el diablo está en los detalles, estaba fijándome en la letra chica de algún artículo, pero el femicidio se va a quedar, el femicidio se va a quedar, vos cuidame todos estos libros que son importantísimos, ahí tenemos la Constitución Argentina que cada vez le pegan más, bueno, hablaba de femicidio, femicidio en Entre Ríos, apuñaladas, es el caso que tiene Sebastián, ¿cómo te vas? ¿Qué tal Ricardo? ¿Y cómo poder llamar la atención para hablar de un femicidio? Digo para abrir los ojos, a ver, naturalmente contando el caso por sus características a uno lo sorprende y demás, cada historia es diferente, pero por otro lado parece que siempre estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de un femicidio, una historia violenta, un hombre denunciado, en este caso no había denuncia formal, pero sí la víctima quería dejarlo, a su entorno ya se lo había dicho y no sabía cómo hacerlo. Pero entonces tenemos que recurrir a los números y vamos a repasarlo porque un femicidio cada 32 horas, dicen las estadísticas, hasta octubre, en este año, desde enero hasta octubre, con lo cual el caso que vamos a contar aumenta la cantidad, menos horas entonces un femicidio, 225 en total en lo que va del año, el 71% de estos casos se registra en el ámbito privado, puertas para adentro, y ahí te pones a pensar en la tobillera electrónica o los sistemas de seguridad, perdón, la tobillera electrónica, el sistema para que la mujer tenga y pueda avisar ya sea con un teléfono celular o lo que sea, la alerta, el voto antipánico, el voto antipánico, no es suficiente con eso solo y está claro, y obviamente como dicen esos especialistas que todavía no se empezó a trabajar sobre el denunciado, trabajar sobre ese hombre, esa persona en realidad que es un potencial femicida antes de que todo ocurriera, y entonces nos tenemos que ir a Federación, a la provincia de Entre Ríos, y ya de entrada nos llama la atención un poco porque siempre incluso las estadísticas hablan de los porcentajes de edades, de por ejemplo la mayor cantidad de entre 20 a los 35 años de las víctimas y el victimario, en este caso estamos hablando de un hombre de 72 años, el asesino, el femicida tiene 72 años que fue detenido, y la víctima María Centurión de 63, el hombre Manuel Lacasse, el dueño de una empresa funeraria, muy conocido en la provincia de Entre Ríos que apenas se conoció el caso, un empresario importante, decían, bueno, se sabe que es de una empresa funeraria que había iniciado una historia ya hacía mucho tiempo, de amor en su momento, una buena relación tenían hace muchísimo tiempo con María, pero después se alejaron, hace 10 años, 10 u 11 años, se alejaron y después cada uno hizo su historia, después volvieron a estar juntos, pasó el tiempo, ella enviudó y él había dejado a su pareja, volvieron, encima él cuando estaba en pareja la llamaba por teléfono, cada tanto la visitaba, continuaba la relación, intentaba estar en contacto, y después volvieron a la formalidad y a estar juntos, pero ya era otra historia, era la historia violenta, era la historia que ella quería dejar, que a sus amigas le había dicho, lo voy a dejar, no podía lo que sucede siempre, no encuentran las herramientas, la manera, porque el violento trata de eso, no encerrarla con su violencia psicológica también. El jueves de la semana pasada, en la calle, ahí en la zona de los Jazmines al 400, ahí en Federación, la zona muy tranquila, cerca de las 2 y media, 3 de la tarde, los vecinos empiezan a escuchar gritos, pedidos de auxilio, obviamente salieron rápido, había uno que llamó a la policía, salieron varios, entre ellos un médico, y entonces, ¿con qué se encontraron? Con María, que estaba semidesnuda, corriendo, desesperada, toda ensangrentada, con heridas, había recibido 13 puñaladas. Se desvaneció, la asistieron, el médico vecino comenzó a auxiliarla, cuando levantan la cabeza, lo ven al hombre saliendo de la casa, cuchillo en mano, sangre en el brazo y en la otra mano también, se había herido, él mismo, se había autolesionado, después descubrieron, para simular, un día y vuelta, una pelea entre ellos. Sí, está bien, pero la acababa de matar. La mujer estaba desvanecida, todavía estaba con vida, después moría, lamentablemente, en el hospital, y el hombre que volvía, se metía de nuevo en la casa, porque todos lo habían visto, era el silencio, en ese momento se dan cuenta qué es lo que estaba pasando, porque salía con el cuchillo en mano, se metió y salió de nuevo, pero con su auto y escapó, desapareció de la zona, después lo iban a detener, porque se iba a hacer atender en el hospital de la zona también, simulando esto, que él en realidad era una víctima. Claro, claro. lo detuvieron a este hombre, 72 años en femicida, y detrás, por supuesto, la historia de la familia. La señora tenía 63 años, este señor con un cuchillo, con un arma blanca, un cuchillo, le aplicó 13 puñaladas en su cuerpo. Esto ocurrió entre las 2 y media, y 3 de la tarde aproximadamente, los vecinos de la señora, que son vecinos ya de hace muchos años, escucharon los pedidos de auxilio, ella sale de la casa prácticamente desnuda, simplemente con una remera y nada más, ya toda ensangrentada, y bueno, justamente uno de sus vecinos es médico, y es el que la auxilia en un primer momento, y también lo observa a la persona que está imputada, que sale del interior de la vivienda, se asoma, y puede ver que tenía un cuchillo en sus manos, ingresa a la vivienda, y luego vuelve a salir, sube a su auto y se retira del lugar. ¿Y esta relación vos la conocías, que he llevado adelante con la casa? ¿Tuviste alguna vez alguna charla con tu mamá respecto del trato que recibía? Conocía de la relación, que ellos estaban volviendo, ellos hace 10 años más o menos, habían estado juntos, pero la relación terminó, porque él tuvo, bueno, en paralelo tenía otra relación, después de los años él siguió llamando, o llamándola para el cumpleaños, o viniendo, y bueno, y ahora después de tanto, estaban como reencontrándose, digamos, volviendo más o menos desde septiembre, que yo recuerdo que ella me empieza a hablar de que estaban volviendo. Yo vivo en Concordia, y la llamé a la noche, y le digo, bueno, estábamos hablando, y me dice, espera, me dice él, y que me están tocando el timbre, o sea, que llegó Manuel, que es la casa, con los nietos, con las nietas, y le digo, ma, y si yo estoy, yo ya estoy en pijama, y yo quería descansar, porque estoy cansada, y le digo, bueno, ma, decirle que no estás, o sea, que no estás, o sea, que no estás disponible, que ya te acostaste, y bueno, pero igual bajó, porque ya estaban acá adentro. Yo, después con el tiempo, me doy cuenta de que pudo haber sido ya, que en ese momento, ella tuviera llave. Eso es lo único que yo puedo decir así, como, como algo que me haya llamado la atención, digamos, y que era algo que tenía para hablar con ella, porque yo venía este jueves a hablar con ella, a lo que no llegué. Lo único que quiero es que la justicia, que la ley, más allá de lo, de lo que diga la red, de lo que diga, el escrito, esa persona pague, ¿cómo tiene que pagarlo? Yo creo que va a ser la única forma de que nosotros vamos a estar tranquilos, y vamos a poder sonreír también, como ella seguramente, y va a querer que estemos nosotros. Justicia por Mami, justicia por Mari, y que esto, por favor, no vuelva a pasarle a nadie. Y vamos a seguir con esto, hasta que se haga justicia. Bien, amigos, vamos a cambiar el clima de la sala. Ustedes saben, vamos a presentar la historia del sillón que tiene esta presentación. Como siempre, vamos a apagar las luces del estudio, como es habitual. Ahí está. Muy bien. Ya está encendido. ¿Está encendido? Ah, no. No te encendido. A ver. Tranquilo, tranquilo. Basta. Hoy poca bola. Y a vos también. Y no sé por qué descasa esta puerta abierta cuando tiene que estar cerrada. ¿Qué tenés? Que te va a agarrar una corriente de aire. Te vas a resfriar. Bueno, vamos a contar la historia del sillón. Señores, le hicieron... A ver, ¿cómo le puedo decir esto? Le hicieron un juicio a un mono. No, no le hicieron un juicio a un mono. No, 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 no. Se llama el juicio del mono. ¿Por qué? Porque le hicieron un juicio a un profesor de biología que enseñaba la teoría, enseñaba ciencia, es decir, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Muy bien. ¿En dónde? En Dayton. Un pueblito en Tennessee, en los Estados Unidos, en la década del 20, en el año 25, pasa esto. Claro, había un trasfondo, ya le voy a contar, pero ¿cómo empieza esta cuestión? Empiezan que entran unos tipos del pueblo, unos guardias del pueblo a la clase del profesor, el profesor de biología, John Scopes, un muchacho, un muchacho de 24 años, profesor de biología. ¿Por qué? Entran, como entran, claro, todos, vio cómo entra la gana, los pibes se dan vuelta y le dicen, los canales, le dicen al profesor, contra el pizarrón, lo único que falta, contra la pared, contra el árbol, contra un pizarrón, un pizarrón, el tipo, pum, se lo llevaron en sopre, ¿a dónde? Se lo llevaron donde estaban reunidos, en la iglesia metodista, estaban reunidos todas las fuerzas vivas del lugar, qué sé yo, estaba el intendente, estaba el barbero, todo tipo, y le preguntan, Scopes estaba muerto de miedo, detenido, pero ¿qué hice? ¿Usted estaba enseñando la teoría de Darwin? Y sí, si yo soy profesor de biología, ¿cómo no voy a enseñar la teoría de Darwin? Bueno, usted cometió un delito, ¿cómo iba a hacer un delito? Claro, porque en este estado hay una ley que impide enseñar la teoría de Darwin, lo que hay que enseñar es lo que dice la Biblia palabra por palabra, que el hombre, varón y mujer, fueron creados a semejanza de Dios, y nada más. Y entonces, lo mandaron en cana. En realidad, hay quien dice que lo que hicieron, fue preso Scopes, John Scopes, el profesor fue preso, hay quien dice que lo hicieron para darle un poquito más de visibilidad, como se dice ahora, un poquito más de aire al pueblo de Dayton para que vaya más el turismo, y qué sé yo, porque estaban medio, económicamente, estaban viniendo abajo. Pero bueno, como sea, los concretos que el tipo fue en cana. Claro, se conoció en todo Estados Unidos esto, se conoció en todo el mundo en su momento, año 25, los periódicos nacionales, es una barbaridad, son unos atrasados, cómo van a penar en ese estado que se enseñe ciencia, le dijeron a H.G. Wells, al autor de La Máquina del Tiempo, de La Máquina del Tiempo, de La Garra de los Mundos, afamado, autor de literatura universal, en este caso de ciencia ficción, si quería hacerse cargo de la defensa de este pobre profesor de biología, Wells, no, 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 no quiero saber nada, en definitiva, el que sí aceptó fue uno de los más importantes abogados de Estados Unidos, Clarence Darrow, un hombre que ya para aquel entonces, Darrow, tenía unos 70 años, ya había hecho su carrera defendiendo derechos civiles, defendiendo a muchos acusados de la pena de muerte, bueno, en fin, pero la acusación tenía alas de espada, tenía, quien iba a ser fiscal, había sido tres veces candidato a presidente de los Estados Unidos, tres veces perdió, pero había sido tres, un político muy conocido en ese país, y en aquel entonces, William Jennings Bryan, un fundamentalista religioso que decía, Scopes arderás en el infierno, pecador, esas teorías que pervierten a la juventud, y qué sé yo, bueno, todos se congregaron en Dayton el 10 de julio del año 25 cuando empezaba el juicio, todos los medios nacionales, había mil personas trataban de entrar en el ayuntamiento para ver el juicio, porque el juicio se hizo ahí, hubo 300 personas que estaban tiradas en los pisos por todos lados, porque no había capacidad, un día de calor, Julio, Estados Unidos, imagínate, Mike, un día de calor, estaban todas apantallándose, un montón de mujeres, mujeres diciendo justamente eso, Scopes arderás en el infierno, no se juega con la Biblia, nadie desciende del mono, había mujeres que llevaban con los chicos, y qué sé yo, bueno, empieza, y claro, empieza el juicio, y el fiscal arremete contra Scope por enseñar la evolución, y a cada palabra que decía, por ejemplo, decía, Scope agarró el libro de Darwin y dijo tal cosa, eso es una blasfemia, amén, cantaban todo lo que estaba declarado, todos estaban, todos eran fundamentalistas religiosos, realmente, bueno, y así, hasta que le toca el turno a la defensa, a Darrow, Darrow lo que hace es llevar como testigos a notables científicos, para que le enseñe al público, al jurado y al juez, que lo que era la ciencia, lo que era la teoría de Darwin, el juez le prohibió que presentara todo tipo, cualquier testigo que sea científico, toda prueba científica se la bochó toda, pero escúcheme, yo me gasté un montón de plata, en realidad a Darrow le pagaban diarios nacionales como el Boston Globe por la defensa, bueno, se han gastado un montón de dinero para traer a médicos, antropólogos, biólogos, para que declaren este juicio y le dice al juez, y usted me dice que no los va a aceptar como testigo, no se acepta ese tipo de testimonio, ¿qué hago? Darrow hizo lo siguiente, bueno, muy bien, ¿no acepta el testimonio científico? Muy bien, voy a jugar en su campo, voy a llamar como testigo al hombre que en esta sala más sabe de la Biblia, ¿quién es? preguntaron todos, todos sabemos de la Biblia, el fiscal, el fiscal va a ser mi testigo, dijo la defensa, ¿cómo no? ¿cómo no? Jenny Brian, el fiscal, dice, ¿cómo no? yo voy a declarar, porque con la Biblia voy adelante por todos lados, fantástico, sentó en el banquillo de los testigos y comienza el interrogatorio, digame una cosa, le dice el defensor al fiscal ahora convertido en testigo, digame una cosa, sacó una piedra del bolsillo el defensor y dice, dígame, ¿qué edad tiene esta piedra para usted, más o menos? La piedra es muy sencillo, ya tiene menos de 4.000 años, ¿por qué? porque ya lo dijo el obispo de Uyer en Irlanda, ya lo dijo el obispo de Uyer en el siglo XVI, ¿qué dijo el obispo de Uyer? Dijo que Dios creó al mundo el 22 de octubre del año 4.004 a.C. a las 18 horas, da un rubro, mira, le dice, ahora del este o del oeste, para cargarlo, ¿no? Dice, bueno, está bien, esta piedra según los científicos tiene más de 6.000 años, no puede ser, bueno, no puede ser, fantástico, ¿en cuántos días Dios creó, según la Biblia, creó 7 días? En el séptimo descansó, 6 días, séptimo descansó, muy bien, dime una cosa, ¿un día de cuánto? le pregunta al defensor, a su testigo, al fiscal, ¿un día de cuánto? ¿de 24 horas? ¿de 30 horas? ¿un día de un mes? ¿un día de un año? El fiscal, ahí, la Biblia dice un día, es un día, sí, sí, un día, pero no dice de cuánto, dígame de cuánto puede ser, cinco años, un día de cinco años, un día de, no sé, ¿qué le parece a usted? entonces empezó a dudar el fiscal, y dice, bueno, todo el mundo expectante, todo el mundo expectante, porque el tipo, este tipo, tres veces candidato a presidente de Estados Unidos, ahora fiscal en este juicio tan insólito, inédito, está todo el mundo pendiente, autoridad en la Biblia, bueno, pudieron ser periodos, eras, todo el mundo se sorprendió, bajaron los carteles, ¿cómo se nos cayó un ídolo? Un tipo que está diciendo que lo que dice la Biblia, no es textual, un día no es un día, como un día de eras, bueno, en ese momento, el defensor dijo, no más preguntas, pum, lo tenía ahí, ahí, madurito, no más preguntas, inmediatamente pidió el veredicto, el veredicto fue el siguiente, John Scopes, por enseñar ciencia, en Dayton, 1925, condenado, a 100 dólares de multa, cinco días después, de este veredicto, el fiscal, este hombre que le digo, William Jennings Bryan, murió, murió, o sea, un hombre grande, que se yo, cometió unos excesos en la comida, bueno, en fin, murió. Cuando se produce el fallecimiento, justamente, más o menos coincide con la apelación que hace el defensor, el defensor fue la corte del Estado, porque lo que quería Darrow, era que se declarara inconstitucional, esa ley que impedía enseñar ciencia, para él era inconstitucional, tenía que enseñar ciencia, quieren enseñar, también, que el hombre fue creado, fantástico, perfecto, está bien, libertad de expresión, libertad, sí, pero también lo otro, y lo otro estaba prohibido, bueno, va a la corte del Estado, y en la corte del Estado, resuelven, sí, señores, resuelven lo siguiente, se mantiene la condena, pero a un dólar, John Scope fue condenado, y puesto en libertad, fue condenado a pagar un dólar de multa, por enseñar ciencia, la ley se mantuvo, y no fue declarada inconstitucional, con el tiempo, Darrow murió, el defensor, ya decía también, es un hombre grande, y John Scope siguió enseñando ciencia, como podía, a escondidas, qué sé yo, decía una cosa y dependencia a la otra, toda su vida, murió en 1970, este profesor, preso, cuando tenía 24 años, por enseñar a Darwin, murió, decía en 1970, a los 83 años, fue sepultado, según el rito, de su familia, y también su propia creencia, fue sepultado, según el rito, católico, apostólico, romano. Bien amigos, esta fue la historia de Sillón, de este juicio tan extraño, llamado el juicio del mono, vamos a apagar la lámpara, no me acaldeo, listo, tranquila, y a encender las luces del estudio, y ahora sí, vamos a tomarnos un respiro, y vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Flaco, hay mucho espíritu de Chocarrero, por acá dando vueltas, este, acompáñame, vamos a hablarlo, a Mike Paradiso, estamos en la parte final del programa, con el tema de Enferrío, sí, el femicidio de Enferrío, Raquel Enferrío, el que contó Sebastián, bueno acá lo tenemos, exactamente como lo vio, la mirada de Mike Paradiso, Miguel Paradiso, bueno, muchas gracias Miguel, bueno Ricardo, estimado, nos vemos, Ricardo, me voy a dar la vueltita, ahí estamos, ¿tego bien? mirá la nariz, igual, todo igual, estamos hablando de eso, bueno, amigo, nos vamos, ¿qué me llevo? me llevo el celu, me llevo este libro, análisis de patrones de manchas de sangre, de editorial 2 y 1, de Santos Lobatón, análisis de patrones, perdón, de manchas de sangre, son muy importantes en investigación criminalística, me lo llevo, bueno, chivediamo, fraga una semana, arriba derchi, y y y y y y y y